Ah que jaripeyazo indestructible, padres de familia apoyando el deporte de Tamazula Sur invitan este domingo 20 de septiembre en punto de las 4.30 de la tarde, lienzo charro de Tamazula de Gordiano, la ganadería más impactante de Jalisco, los toros indestructibles de H3H, los torazos indestructibles de los tres hermanos, jugando sus 11 mejores torazos, gran chapuzón, el duendecillo, el indestructible, alta escuela, tinta de rey, el eliminador, el emporio, el cocinero, nueva generación, rostro de la venganza, además el amo y señor de la grapa, el látigo. Ahora sí, jinetes, no la tienen sencilla, van contra los mejores jinetes afamados de Poncho Becerra, los guerreros del pacífico. En el marco musical, tocan la banda Sausillos. La banda Sausitos, el norteño banda quinto exclusivo. Y los amantes de lo bueno, epale, que jaripe ya se verdad de Dios, para que nadie falte la entrada cuesta 20 pesitos, 20 pesos la entrada y lo que sea su voluntad para apoyar al deporte de los jóvenes y niños de Tamazula Sur. Allá nos vemos este domingo 20 de septiembre en el lienzo charro de Tamazula, 20 de boletos en lugares de costumbre y en carros de sonido, epale.